¿Qué pasa en el 2017? Frente infame, en el río, en San Isidro S.I. Tú lo sabes, armada, ¿qué pasó? El trome bronce Necio presión, pa' acabar tus agrilegios Amordazar tus plagios Taperos de colegio, ruinaste contagios Frente infame, hideo Búscate un refugio en el globo terráqueo Necio presión, pa' acabar tus agrilegios Amordazar tus plagios Taperos de colegio, ruinaste contagios Frente infame, hideo Búscate un refugio Suena a manos presagios Al rescate canté, primera vez caté potente Mila patente, todas las consecuencias Vente, mala combinación Lento tanto como impaciente Miento y espanto, sensación, pasión ardiente Siempre en el vientre, dientes, pierden el color Solo relucen los colmillos como serpientes Siente el terror, errores no aprendes La desgracia te acorrala, acaba por la vertiente Soy mala suerte que no me tienten Yo los hago, logio, elige al hijo ajeno Lejo, no me rajo, necio presión Pa' acabar tus agrilegios Amordazar tus plagios, papero de colegio Ruinaste contagios Frente infame, hideo Búscate un refugio En el globo terráqueo Necio presión Pa' acabar tus agrilegios Amordazar tus plagios Rapero de colegio Ruinaste contagios Frente infame, hideo Búscate un refugio Suenan malos presagios El picase, son capaces de ser tan inconsciente Voy a contar la verdad, seguimos incandescente Me dedico a ser un rap Anticomerciante, pati Anticomercial, super rimante, tan gigante Entonces, la verdad es que levante mis propósitos El micro es mi apósito Duermo y lo abrazo como un osito Acepto el rechazo, a veces soy el ser inhóspito Pérdida de control y trastorno de la personalidad Mi diagnóstico, ilógico, pero tan cierto Desperté y soñé que duermo enfermo Curo al sano, veo a todos menos a los ciegos No me estoy creyendo lo que sé y creo que lo ignoro El rap es mi deber, nace del corazón, no lo controlo Suelo, casi tocar el cielo Si el olvido es mi futuro Quiero primero estar seguro Que mueran despacio, por su necio aprecio Infames ganan en tu juego, que enojo tienen con desprecio Si, es necio aprecio Frente a infame, la calle Donde nadie, da la cara por nadie A unos les dan las cosas en la mano Y otros tienen que buscarla Y es ahí, donde tienes que buscar las cosas En estas calles oscuras En estas calles oscuras solo me alumbra las farolas Las felicitas son olas, fan y vienen no la controlas Yo la busqué una vez, porque no creo que vuelva Se va, se va, perdida de por vida en esta selva Muchos aprovecharon y joderme intentaron Al ver ver me se alegraron, pero no pudieron Este odio provocaron, ni sentimientos se fueron Por ahí, ay, ay, este no es el Gerai que conocieron Pero no saben que vine de nuevo y ahora sin piedad Estoy muy torpe, pero después de tantos golpes tengo un corazón de piedra Procura conmigo notar, aprendan a dar, que mi mar Todo tu grupito sin manguito se va a ahogar Tu final está por llegar No tientes a la suerte, búscate una muerte natural Supieron lo que hay, no se metieron con nosotros Si tu enemigo quiere, mejor que te busques a otro Piensan que esto no es un arte Pregúntale a mi libreta, hojas se soltarán para asfixiarte No hables, vas, vas a equivocarte Si, así que mejor que te calles Piensan que esto no es un arte Pregúntale a mi libreta, hojas se soltarán para asfixiarte No hables, vas, vas a equivocarte Si, teníamos que grabar esto ya Pensé que para mí, ya todo había acabado Pero simplemente del sufrimiento no estaba acostumbrado Ahora que ya lo sé, no me llevo ni un rastuño En esta sociedad que me hizo actuar siempre con los puños ¿Y qué quieres? ¿Aquí? ¿Pisas o te pisan? Yo siempre procuro pisar, para que de mí no queden cenizas Quizás perdí los papeles en este mundo que me graba Pero los que me joden, te juro, desaparecerán del mapa Tengo un mensaje para los que quieren que infames callen Que les follen, aquí ya Robertito no es la chula si nos oyes Oye, calla frente infame, no en calla nunca Corre que cuando lleguemos te llegaron las patas a la nuca Crisis nerviosa, nadie me calla en la calle No dejaré que una zorra juegue conmigo Como Robert cada día estoy más loco en mi vida Voy contra el mundo como un bólido, con esta mente suicida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Síitad!